¡Gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro vídeo por aquí. Mi nombre es Romy de RomyPlays. Hoy estamos en Last Day on Earth, como pueden ver. Y nada, no sé si se acuerdan, pero bueno, para ustedes pues obviamente será el lunes. Bueno, da igual el día que lo estén viendo, pero se supone que será para el lunes. Para mí es unas horas después del vídeo que grabé el sábado. ¿Por qué? Pues porque ya les dije en ese vídeo que obviamente, como saben, las cosas, lo pueden ver en la pantalla, en el motel, en este caso. Se resetean, por así decirlo, pues al día, al día y medio al parecer. Y yo no quería que me pasara eso, porque a ver si está bien que tengamos materiales pues cada X tiempo. Pero yo quería pasarme el motel de una vez, ¿vale? Porque ya han venido varias personas a darme consejos, que muchísimas gracias de verdad. En serio, por los que se pasaron por el anterior vídeo, por lo anterior y por lo anterior y por lo anterior, por todos. A darme consejos, a preguntar también, muchísimas gracias. Nada, solamente decirles que gracias por estar ahí, por apoyar el canal, los vídeos. Y nada, que espero que también les sirva de ayuda o de entretenimiento. Y que no olviden pasarse por el canal de Monkey Diclao, porque él también está haciendo la misma serie que yo, pero él va mucho mejor que yo. Aunque se pierda un poco, pero da igual, va muchísimo mejor que yo, porque eso sin duda. Pero tiene que pasarse, ¿vale? Porque está muy guapa su serie. Así que, bueno, como estaba diciendo, estábamos en el bunker este. Pero ya hemos visto que necesitamos, perdón, objetos para entrar, nos pide cosas que no tenemos. Entonces, estamos aquí huyendo de la llorona, porque no teníamos nada de vida. Así que, vamos a volver a entrar al motel, porque nosotros somos así. Nos gusta el riesgo y el peligro. Y porque, no sé, o sea, yo creo que si me lo paso ya, no se resenteará más, ¿no? Es como que está ahí esperando diciendo, joder tía, ven ya, vale, que llevas ya cuatro vídeos. No has avanzado una mierda. ¿Qué dices? ¿Que la vida no se cura? Qué hijos de puta. Qué hijos de puta gente, que yo pensaba que la vida se curaba. Y ahora, qué bien. Pues, no lo sé. Me he quedado, que tenía que haber mirado claro, tenía que haber mirado antes. Es que no tengo vida. Bueno, chicos. Bueno, chicos, buena pregunta. Vamos a ver alcohol, a ver. No, solo nos da otra fea de mierda. Vale. Es que solo nos queda una cosa de comida. Porque no podemos enfrentarnos a la llorona con 45 de vida, chicos. No podemos. Pero no va a quedar otra. ¿Sabes? No nos va a quedar otra. No sé dónde está. Vale, está ahí. Vale, está ahí. O no, no lo sé. Voy con un puto miedo. Qué flipa. Tío, es que no tenemos nada de vida, eh. No tenemos nada de vida. Vamos a morir. Jóvenes y guapos. Qué va. Hostia puta que viene. Nada. Es que, ¿saben qué? Que prefiero volver a mi casa. Curarme. Recoger todo lo que tengo. Dejar lo que he cogido. Que me ha costado un puto huevo. Que sé que luego me va a costar volver. Y... Y eso. Básicamente, eso. Pues es que, miren. Qué va, qué va, qué va. ¿Cuánto dice que le queda? 14 horas. Y encima de eso. Nada. Vamos a irnos aquí. Qué parece. Que vamos a lo loco. Yo pensaba que tenía la vida completo. Qué va, qué va, qué va. Qué va. Pues es que yo, sinceramente, no recuerdo qué vida teníamos cuando lo dejamos. Pero yo juraría que teníamos la misma. Así que... Madre mía, madre mía, madre mía. Qué liada. Qué puta liada, eh. Guau. Sé que me dijo... No me acuerdo. Que atacara con sigilo. Y fue de gilipolls. Madre mía. Vamos a ver. Es que tenemos 16, chaval. 16. Aquí no sé cuánto tengo. 4. Con esto ya, pues, podemos curarnos un poquito. Que quieras o no. Pues ya es algo. Tenemos otra más. Y aquí dejamos otra. Vale. Vamos a ver qué podemos dejar aquí. Podemos dejar esto. Que no sabemos qué es. Vamos a dejar el paquete de cigarros. Dejamos estos dos también aquí. Y, vale, ya está. Y de comida, pues, mirad. Aquí no puedo dejar nada. Tampoco podemos llevarnos nada. Es que yo creo, chicos. Creo que vamos a tener que hacer otra lanza. Porque, como ven, esa ya está un poquito jodida. Y la caja nos pide 5 de este material. Vamos a hacer otra caja. Porque ahí tenemos 5 más. Nos curamos. ¿De alguna forma nos estamos curando? No entiendo muy bien cómo. Sinceramente. Vamos a hacer la caja. Porque necesitamos poner otra. Vale. A ver, ¿dónde la ponemos? Yo voy a guardar el sillón este que no nos sirve para nada. Ay. Ay. Y a esto le damos la vuelta. Vale. Perfecto. Entonces, ya tenemos más sitio donde meter los materiales. Ay, coño. Se me olvida, tío. Que jiripollas hoy. Vale. Vamos a llevarnos estos materiales. El perrito. El sillón también lo vamos a dejar allí. Vale. Y esto. Sí. Vamos aquí. Dejamos esto. 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 Y el sillón. Y lo podré. Construir. No, no. No quiero. Vale. Y aquí dejamos nada. Porque aquí no cabe nada más. Tenemos que dejarlo aquí. Las hierbitas estas. Vale. Perfecto. Para construirnos la lanza nos pide tres de madera. Pero la vamos a guardar. Todavía no. Todavía nos queda bien. Creo yo. Que nos quede bien. Nos estamos recuperando milagrosamente. Ojo. No sé cómo. A ver. La tenemos que dar gratis. La abriré cuando estemos fuera de cámaras. Porque sé que salta un vídeo. Bueno, ya dije aquí no iba a ser más esa tontería. La verdad. Porque es que me da coraje. No tenemos carne ni nada para poner aquí. Qué pena. Bueno. Quiero ir a por el tío este. Vale. Pero es que. Claro. Vamos a dividirlo. Vamos a guardar aquí. Y esto pues. No, yo creo que con esa comida vamos bien. Creo, eh. Creo yo. Yo creo que sí. Vamos a construir las armas. Y definitivamente vamos a construirla. A ver. Es que necesitamos los tablones y no tenemos esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, no. Mentira, chicos. Que podemos picarlo. Es verdad. Ay, coño. Perdón. Me he puesto nerviosa. Ay. Para el pico tenemos la madera. Perfecto. Este es un poco gilillo. Sinceramente. Porque tenemos esto aquí, chicos. Que no da mineral. No mucho. Pero no da. No da tres. Y tenemos otro. Tenemos que crear la mesa. ¿Vale? Perfecto. Perfecto. Mirad, volvemos aquí. Yo creo que teníamos otro pico. O a lo mejor se me rompió. No, se me ha ido a roto. Pues menos mal. Menos mal que me acorde. ¿Qué hora de decir? Menos mal que se me rompió. Y nada. Vale. Vamos a crear esto. Que es el barco de carpintería. Pero nos hacía falta. Ay, coño. Nos hace falta más madera. Vaya por Dios. Pues no tengo más madera. No. Eh. Y así por casual. No me da la madera aquí, ¿no? Así. Por como quien quiera la cosa, ¿no? Nada. Vaya por Dios. Chicos, ya no se resetea esto, ¿eh? Yo sigo ahí. Pero la madera como que no. Súper extraño todo. No, no. No quiero al sanador que después. Me salta un vídeo también. Pues nada, chicos. Tenemos que esperar. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un poquito más inteligente. Y vamos a guardar esto aquí. Porque si no, verás. Nada. Nos vamos. Nos vamos con lo puesto. Joder. Es que queda... Oh, qué putada. Madre mía. Eh. Pues, pues. Estoy pensando. Estoy pensando yo. En. Ah, es que la chuela se me había roto. Me acabo de acordar ahora. Vale. Voy a crear la chuela. Porque me quiero ir a otro sitio. Vale. No voy a ir al motel. Voy a ir a otro sitio. Y me voy a coger también el pico. Vamos a irnos de excursión. A ver si podemos quedarnos algo. Vale. Ahí tenemos bien de vida. Vale. Nos vamos. ¿Saben por qué? Quiero dejar el motel para el final. Sé que seguramente Monkey Clos lo habrá pasado. Vamos. Y no le habrá costado nada. Porque es que... Joder. Va súper más avanzado que yo. Y es que a mí me está costando la vida. En serio. Me está costando la vida. De verdad. A ver. ¿Qué hacemos? Venga. Vamos a ir despacito. ¿Vale? Tenemos para volver. No pasa nada. Tenemos para volvernos. O sea, ¿dónde? Pero tenemos para volver. Pone una calavera. O sea, que si hay, habrá zombies. O sea, no es como la llorona. Por ejemplo, el motel tiene dos calaveras. O sea, y sabes que vas a morir directamente. Pero aquí parece que no. Vamos a ir como... ¿Están dando cuenta? En casa nos curamos. Fuera no. Así que fue mala idea. Y ya saben. No se queden en el motel. Ni se queden en ningún sitio. Porque al parecer no te curas. Perdón. Cogemos vallas, chicos. Cogemos maderita. ¿Qué nos hace falta? De esto que siempre hace falta. No sé cómo llevo el inventario, eh. Pero bueno, siempre puedo dejar cosas y tal. Uy, ahí viene alguien. Vallas. Me doy cuenta que hacen falta más de lo que yo he pensado. A ver, este chico me dijo que fuera así. Aplastador holondo. Guau, chaval. Morimos fijo, eh. Pero fijo, fijo. Guau. Ya era demasiado. Era demasiado bueno para ser verdad. No pasa nada. No pasa nada. Hemos perdido todo, pero da igual. Vamos a volver. Tampoco le quedaba mucho. Le quedaba como la mitad. Más o menos. Le hemos dejado. No pasa nada. Sanador, sí. Era nada por culón. Pesado. No tenemos ningún arma. Ni nada, ¿verdad? Ay, por Dios. Nadita. Nadita. Nos hemos quedado sin nada, chicos. Ya es como, coño, lo hago. ¿A la aventura? Puede ser la aventura. Total, es que no tengo nada. Gente. Adiós, mi niño. Todavía bien. Vamos a la aventura. ¿Por qué no? Qué va. Voy a jugármela, que no es lo mismo. Tengo que equipármelo todo. Y salir pitando. Yo me iría. Yo volvería aquí. ¿Dónde era? Eh, eh, eh. Aquí. No, mierda. Eso es el hotel. Aquí. El hotel. No, no. Tengo que ir. No, no. No, no. Que hemos dejado el luto. A ver, ¿qué teníamos? Teníamos madera, teníamos pico. Joder, creamos un montón de cosas, chicos. Para morir otra vez. ¿Se dan cuenta lo mierda que está haciendo esta serie? Porque es que de verdad. O sea, es súper complicado. ¿Qué decisión tomo? ¿No puedo volver? ¿Me tengo que quedar en ese sitio? ¿En ese sitio que desaparece en 47 minutos? O sea, que después a lo mejor me arriesgo a morir igualmente y perderlo todo. ¿O qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, es que... ¿Qué va? ¿Qué va? Es que no sé. No sé qué hacer. Bueno, la idea a lo mejor sería huir de ese tío y coger las cosas y largarme. Pero es que igualmente me he quedado sin energía. O sea, puedo volver, pero no puedo volver para atrás. Ah, no había un loot ahí que yo tuviera, me refiero. Por lo menos que yo tuviera, no era una cosa del otro mundo. Tenía tres armas, que ya era algo. Pero vamos, que... Hostia, que se ha prendido fuego, chaval. Claro, si se ha prendido fuego, se quiere decir que pueda ver zombi. Vamos a ir aquí. Vamos a ir aquí y nos manteremos aquí hasta que haya energía. Vale, porque es que ahora mismo, a lo mejor aquí podemos conseguir algo, quién sabe. Ni idea. Es que ni idea que me voy a enfrentar aquí, pero... Qué rabia. Qué puta rabia, en serio. Casi me voy a ir para atrás. Uy, mira. Es que, ¿sabes qué pasa? Que no puedo entrar en la casa, no hay nada. Tampoco que lootear. Está todo como si hubiera habido alguien aquí, ¿sabes? Pero... No sé. Se veía como fuego, pero se ve que... Que no. Es que no hay nada, tío. Qué mierda, ¿no? Y no te puedo coger, pregunto. Pregunto yo. No. No puedo coger la moto y marcharme o algo. Es que, claro. No puedo entrar tampoco. Es extraño. A ver, con la chuela. Podría, pero es que como no tengo madera. ¿Qué voy a hacer? Nada. He venido aquí, no sé, a ser un poco gilipollas, sinceramente. Porque sin recursos me dirán. He venido más bien, ¿saben para qué? Para intentar recuperar energía. A lo mejor podemos intentar ir al otro sitio. Paseamos 15. Ojalá que nos diga que podemos con esta energía, ¿sabes? Pero complicado, lo veo muy complicado. Lo veo muy complicado y... Es que el motel nos pide 11, ¿vale? Wow, 28, chaval. Chaval, nos pide mucho. 11, pero ¿nos podemos quedar aquí? Pregunto. Porque podemos sacar algo, no sé. Venga, vamos a ir aquí. Es que no me quiero quedar parada, ¿vale? No me puedo quedar en esa casa porque no hay nada. Es una tontería. Tampoco puedo ir a aquel sitio del motín porque en 47 minutos desaparece. Eso quiere decir que a lo mejor tampoco puedo desaparecer yo. Pero, claro, es que voy a dar un montón en conseguir energía. Y yo creo que antes desaparece mi cuerpo de allí, ¿qué tal? Pero, mira, yo ya tengo que aprender que el botín no lo puedo coger, ¿vale? Porque es que es imposible. Vamos a coger piedra, cogemos vallas, que no le hacen falta. Cogemos esto, cogemos vallas. Cogemos esto, cogemos vallas. ¿Qué es? Cogemos esto, cogemos vallas. A un ciervo, qué susto. No, si no te puedo matar. Vale, creo que puedo fabricar algo. La lanza, por ejemplo. Equipármela. Vale. Veo, con sigilo. Qué chico me dijo que fue con sigilo. Coño, tu abuela. Vale, con sigilo a los zombis. Sí, porque esta gente, madre mía. Si tuviera más todavía una chuela o algo y volver. Volver, volver. Ah, tu abuela, tío. Es que mira lo que me quita, tío. Joder. Ay, coño, perdón. La edad es lo que no era. Hasta el día que le dé a las cosas por como es. Vale, vamos a curarnos, chicos. Algo más que sea, porque es que si no estamos en la puta mierda. Ay, maderita. Necesitamos, no sé, alguna chuela o algo. ¿Qué dices, chaval? ¿Qué dices? Joder. Esto está infectado, eh. No, con eso sí que no puedo. ¿Qué va, qué va? ¿Y qué hacemos con cuanto a energía, chicos? ¿Qué hacemos con cuanto a energía? Nada. Ya les digo yo que nada. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No podemos fabricar nada, por eso tenemos uno de madera. No tenemos cuerda ni siquiera. Ni siquiera podemos volver a casa. Porque nos cuesta 22. Que yo me pregunto qué para qué volviéramos a casa. Sinceramente. Si no tenemos nada. Es que de momento, mira lo que tenemos. No tenemos nada. Sí, hay muchos recursos y todo que tú quieras, pero es que no tenemos nada. Dios, me da un coraje. Me da un coraje no poder hacer nada en este momento. Es que, ¿saben qué pasa? Es que, ¿saben qué pasa? No puedo quedar ni en el motel. No. Así que tampoco voy a volver a entrar porque, ¿por qué no? No, no. ¿Qué más? Es que, ¿qué dilema que hacemos? ¿Conseguimos de la manera más cutre la energía? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Bueno, chicos. Pues ya tenemos 50 de energía. Hemos visto varios vídeos. Y hemos terminado cayendo en la conclusión de que vamos a llegar aquí. Cogemos lo que debemos coger. Matamos aquí. Tenemos que matar. Y nos vamos. ¿Vale? Sí, porque no estamos mal de vida. ¿Vale? Y tenemos una lanza. Porque es verdad que al principio yo con nada no hubiera ido por este tío. A por la llorona. Pero lo dejamos como a mitad de vida. Ah, es que estaba bien de vida. Dije. ¡44! Y sin comida ni nada. Ay, Romy. Te van a matar. Pero mira, de una hostión. Que flipas. Encima por su normal. O sea. Es que encima no puedes huir. O sea, sí, sí puedes huir. Pero lejos. O sea, no puedes en ese momento no puedes huir. Vamos a acabar con todas. 84. ¿Podremos, chicos? Creo que no. Pero bueno. Tengo... Ah, no tengo la bombona, claro. Aquí lo hemos cogido todo, ¿verdad? Sí. Vale. Bueno. Que tenemos un montón de cosas que desbloquear, ¿vale? Pero no tenemos tanta vida como para eso. Buah. Es que solo le quito nueve, ¿sabes? Él a mí con nada ya me ha matado. Nada, olvídate. Me mata, fijo. Me mata, fijo. Tío. Alá, adiós. Qué bien. ¿Qué les dije? Nadita. Con lo opuesto, chaval. Y encima no puedo volver porque después no puedo volver para atrás. Qué bien. Sí, sí. Me gusta este juego. Dios, ¿en serio? Qué rabia. ¿Qué pasa esta puta mierda? Sí, por favor. Ah, claro, pero pagando todo, no te jodes. Qué coraje. Dios, ¿en serio? El sanador este tendrá algo. Hola. Ni los buenos días tiene. No tenemos nada. Teníamos un montón de cosas. Jo. Yo estoy un poquito harta ya, ¿sabes? De que me den tanto por culo. Porque la verdad... Joder, tío. Tienes que cansar un poco, pues no sé. Todo. ¿Qué voy? ¿Ago estoy limpia? Porque a lo mejor dándole. No me quedaba nada, chicos. Así que me lo voy a jugar. Tota. No me queda ya nada que perder. Porque... No. Porque es que ya puesto... Tengo que recuperar el loot. Y tengo que volver. Bueno, volver no voy a poder volver. Pero... Como me queda un día, yo intentaré mañana grabar. A ver si puedo... Cortame la pena. 24. Vamos para allá. Dios, pero eso es lo de la energía. Me toca la moral, ¿eh? Sabrá muchísimo. Wow, chaval. En serio, o sea. Madre mía. Ay, me tiene hablando sola. ¿Vale? Y normal. Vale ser una loca. Pero es que... Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Madre mía. O sea, es que es flipante. Flipante, flipante. Es ir con sigilo, coger las cosas y pegarle de hostia. Porque no creo que me dé tiempo de nada más. ¿Vale? Este, mira, me sé hasta el camino ya, ¿sabes? Porque es que... Uy. A ver, vamos a ir con sigilo. Porque necesitamos coger nuestro cuerpo. Que no me jodas que están, ¿dónde están? Coño ya, tu puta madre, tío. Vale. Coger todo. Y nos equipamos esto. Vale. Hemos subido el nivel. Miran, 10, chicos. Ya hemos duplequeado un montón de cosas. Te curas a lo largo de 8 minutos a relajarte en tu base. Ah, que es que nos curamos en base, tío. Ya decía yo, me extrañaba muchísimo. Vale. Los animales no te temerán durante un rato. Vale. Tiene un 2% de probabilidad de obtener mineral extra al extraer cobre. Prefiero este. Nuevos planos. A ver. Bien, tenemos este. Lo podemos desbloquear. Está bien. Por fin ropa. Dios mío. Estaba ya desesperada. No, pero... Ay, una caja para perro. No me lo puedo creer. Y un arma, por fin. Bueno, el arco. A lo mejor las flechas no. Pero vamos, que es que... Vale. Lo más importante creo que es... Tenemos 3 puntos. Es el arco. Gracias. Las vendas. Porque ya no nos están dando vendas en ningún lado. Y es que no sé. No sé, no sé, no sé. Esto sí, porque... A mí los animalitos me gustan mucho. Y yo quiero tener animalitos conmigo. Y la ropa, en teoría, bueno, sí. Te quitan menos vida cuando tienes ropa. No protege mucho. Añade protección. ¿En qué quedamos? Añade protección. La gorra. Añade protección. ¿Los aportes también? No, velocidad. Pero igualmente, todo te cuesta. Por así decirlo. Vale. Entonces, no sé qué aprenderme. Yo prefiero ir matando gente. Que me den ropa. Vale. Y curarme. Si me puede venir bien curarme. ¿Vale? Así que aprendemos esto. Bien. Bueno. Y hecho esto. ¿Qué hacemos? Porque ahora mismo encima. Pues tener, tener, lo que sí es tener. No tenemos gran cosa. Necesitaríamos a lo mejor ir a por más gente. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que ya he pasado al motel. Y no me acuerdo qué había en cada sitio. Así que vamos a abrir aquí. Que sea lo que Dios quiera. Ah, no. No podemos esta. Era entusiasmada esta. ¿No? ¿Qué dices? Dios, pero qué ojo tengo, ¿eh? No. No. Pero vamos a ver. Pero vamos a ver. Ah, quiero que este tío me mató. No, otra vez. Ojo, es que mi huella de pez tengo. En serio. O sea, que tengo que volverme a ver el vídeo. Para saber dónde tengo que abrir. No, es que ya no. Ya no. Ya no puedo ver esta puerta. Ya no puedo volver. Se escuchan ladridos que caen en el bosque. Más vale que vaya a ver qué pasa. 24. ¿Qué hacemos? ¿Vamos o no vamos? Vamos a hacer una cosa. Porque creo que se me está yendo demasiado el vídeo. Y vamos a dejar la intriga, ¿vale? Y hasta aquí este pedazo de vídeo de caca. Porque yo lo voy a catalogar así. O sea, nos sale todo fatal. Porque es que nos ha salido fatal. Yo no sé ni cuántas veces he muerto ya. ¿Vale? Pero es porque tomamos malas decisiones. Creo yo. Así que la vamos a dejar aquí. Yo voy a ver algunos vídeos para tener energía. Porque estos sacaban una hora. Y quiero entrar en ese sitio. A ver si hay animales más todavía. Voy a ir. Y después de ir ahí. Solamente iremos a casa, ¿vale? Para poder conseguir materiales que tenemos guardados. Y conseguir cositas. Así que nada. Espero que les haya gustado. Que le den un like enorme. Que se suscriban. Así no se pierden ningún vídeo. Yo después de hacer esto. Me iré a hacer directo en YouTube. Y nada. Que un beso enorme. Chao.